¿Alguien nos puede dar una señal, por favor? Hello, fantasmitas, ¿cómo están? Espero que estén súper bien el día de hoy. Hoy les traigo un video interesante y que creo que les va a interesar a muchos de ustedes. Bueno, y a mí incluida, pues. Pero a muchos de nosotros porque ya muchos me habían estado pidiendo actualización o así como de que oye, ¿qué pasó con las muñecas? Con Marie, Amy, ya nunca volvieron a salir y yo así de que pues es que estaban en mi casa resguardadas a salvo y todo estaba bien. Recuerden que en el último, último video de actualización de las muñecas, pues algo desafortunado pasó con Marie. Marie era una muñeca como de... este material pues que se rompe. No estoy muy segura cuál es. No creo que sea así como de muñeca fina, de porcelana, pero de ese material que se rompe. Entonces, pues ocurrió un accidente con ella. A mí me da lástima, igual que a ustedes, pero no es algo que yo como que hiciera. Yo no la rompí, no la dejé caer ni nada. Simplemente fueron como cosas de la vida. Recuerden que Marie era ya una muñeca vieja. Entonces, pues yo creo que ya estaba como muy débil la estructura. No tengo idea. Pero bueno, el día de hoy traigo actualización. Así que tráiganse su comida, su botana para que se acerquen a ver. Recuerden que estoy activa en todas mis redes sociales. Instagram, TikTok, Facebook, Twitter. En todas hay contenido diferente. Entonces, si me quieren seguir por allá, pues súper bien. Y pues si les gustan mis videos, por favor, suscríbanse. Y si algún video que ven les gusta, pues me ayudan muchísimo si lo comparten con sus amigos, con su familia, con sus primas, primos y demás. Para que nuestra familia sea más grande, tenga más alcance y pues todo siga viento en popa. Ahora sí, ¿qué les parece si... pues vamos ya directo con este video. Ok, fantasmitas. Pues como les comentaba, de hecho ahí les subí una historia hace unos minutos sobre de que iba a empezar a grabar. Si me siguen por allá, seguramente ya la vieron. Pero dicen que justo cuando yo enseño a Amy, mueve un ojillo. Entonces creo que todavía está ahí. Si no, se las voy a dejar en historias destacadas de las muñecas. Para que vean esa historia donde le hago así y le hace así como... Así bien raro en el ojo, como si siguiera la cámara, dicen más o menos. Hoy vamos a pasar tres filtros con las muñecas. Porque me interesa ver si todavía hay actividad alrededor de ellas. Les voy a platicar por qué. Les voy a enseñar primero a Marie para que vean su estado. Ya no es nada como muñeca. Les digo, no es algo que yo hubiera querido. Pero bueno. Como se supone que las muñecas en sí son como un envase del espíritu o lo que haya en ellas. No sé, quiero suponer que como Marie se rompió, pues el espíritu ya no está. Pero eso es lo que quiero verificar. Pero bueno. Entonces les digo, no me regañen a mí. Les digo, la muñeca ya estaba... Desde que la obtuve, ya se le veía así como que ya roto. Así como que ya la línea de que ahí ya venía así como lastimada. Así que pues justamente de ahí fue donde se rompió. Pero bueno, pues básicamente se quedó sin cabeza. Lo cual creo que lo hace un poco más creepy. Todo sigue en ella normal. Entonces pues quiero ver si aquí todavía hay algo. Y si no, me recomendaron que la fuera a enterrar lejos de mi casa. Que ya que la entierre no voltee atrás. ¿Y sabe qué? Para que si hay algo por aquí, pues todo bien. No creo que el espíritu esté enojado si algo había aquí. Porque no ha pasado nada. Marie lleva ya así varios meses. Recuerden la última actualización que hubo ya tiene rato. Entonces pues ahí está el detalle. Y ahora vamos con Amy. Amy es de material de plástico. Entonces pues ella es lógico que esté mucho mejor preservada. Ok, esa... Ese ojo azul siempre nos ha perturbado. Y su ojo chueco creo que el doble. Ella yo creo, sinceramente, que sí hay algo todavía en ella. Justamente ahorita puse a cargar todo. Mi compu y todo para empezar a grabar. Y se movieron unos cables y se cayeron cuando solamente estamos la perra y yo en la casa. Entonces pues... Yo creo que aquí sí hay algo todavía. La verdad no recuerdo que tuviera como este morete que tiene aquí. No recuerdo. No sé. Si ustedes sí, por favor díganme en los comentarios. Sigue igual de que el ombliguito tapado. Tiene su destaquí. Pero le había visto otra cosa. Pero lo que más me llamó la atención fue como el morete este. Y pues ya. Creo que eso es todo. Vamos a pasar por tres filtros con ellas el día de hoy. ¿Cuáles van a ser esos tres filtros? Primero que nada, quiero probar nuestras varitas. Que sí. Si vieron ya la exploración urbana a la hacienda, se podrán dar cuenta que no las llevé. Porque se me olvidaron. Ya saben, marijodo. Siendo marijodo desde un principio hasta el final, ¿verdad? Hasta el día de hoy. Hasta este segundo que acaba de pasar. Entonces, las vamos a utilizar con cada una separada. Vamos a usar la aplicación que uso como para hablar con los fantasmas. Y el otro va a ser la perrita de mi mamá. Que ella es como protectora. No sé si lo sea conmigo. Porque bueno, yo no soy como que su dueña directa. O sea, me conoce. Y pues sí, o sea, desde que estaba bebé y todo. Pero ella sabe que yo no soy su dueña directa. Le hace más caso a mi mamá y a mis hermanas. Porque pues ellas sí son las que viven aquí. Yo no. Así que pues no sé con qué empezar primero. Yo creo que vamos a empezar con las varitas. Voy a bajar un poco el aro de luz. Y yo me voy a poner las muñecas aquí en la silla. Y pues me voy a arrodillar ahí a ver qué actividad hay. Estoy un poquito nerviosa, no crean. Pero ahora sí vamos a comenzar con las varitas primero. Ok, vamos a empezar con Marui. Ya la instalé aquí. Aquí tengo las varitas. Recuerden que tienen que agarrarlas bien como del mango. De lo que es esto. Para que pues giren. Así que... Vamos a ver. Ok. Miren, están... No sé cómo las vean ustedes. Me voy a dejar de mover. Ok, se están moviendo. No se están moviendo tanto como en las historias de Instagram que subí con mi mamá. De que literal daban vueltas y vueltas. Pero si se fijan, están cruzadas. Ay, no sé si se alcanza a ver bien. Pero bueno. Están totalmente cruzadas. Y de hecho siento como que me avienta la mano derecha más. Como si estuviera rechazando algún tipo de energía, ¿saben? O sea, la siento pesada, esta mano. Pero a ver, otra vez. Las voy a poner derechas. Y nada más para confirmar. Aquí en las instrucciones dice que zona favorable, así separada, así alterada. Es decir, si hay algún tipo de energía, se cruza. Ok. Entonces, a ver. A ver, Marie. Ahí están derechas. Y se vuelven a cruzar. A ver si la pongo más cerca de ella. Se mueven un poquito más. La cosa es aquí tener como que las manos derechas y pegadas al cuerpo. Para que el movimiento natural del cuerpo no las mueva. El cual no es el caso porque pues están totalmente en dirección. O sea, yo las estoy... Ok, se está cruzando un poco más. No sé ustedes cómo vean. Se está cruzando mucho más. Vean, ven, ven, ven. Mientras me acerco. What the heck? Vean eso, vean eso. Ok. No sé cómo interpretar eso. Vean, vean, vean. Ahí va otra vez. Ahí viene, ahí viene. Va dando vuelta. Ok. Estoy... Estoy... No sé esto qué se está significando, la verdad. Vean, 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 vean. Nada más porque chocó. Yo creo que... Vean, 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 vean. 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 No sé si interpretar esto con que sí hay energía o no. Así que, no sé. ¿Qué opinan ustedes en los comentarios? O sea, va toda la vuelta. Qué impresión. Ok, vamos a dejar a Marie acá. Y vamos a traer a Amy. Amy está grandota. Claro que me está ignorando. Me está agotando para el otro lado, pero bueno. Si ven que mueve el ojo o algo, ahí me dicen en los comentarios. A ver, Marie. Ahí va. Digo, no, Amy, Amy, ahí va. Ok. Ok. Vean, vean. Les dije, les dije que yo sabía que en Amy si había algo todavía. Vean eso. Nada que ver como con Marie. O sea, con Marie sí se movió, pero vean, 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 vean. A ver, las voy a acercar. Vean, vean. Nada más porque... ¿Qué? Nada más porque están chocando, eh. Pero, a ver. ¿Por qué esto se quedó volteando a verme a mí? A ver. Ok. Creo que eso confirma que Amy todavía está muy, muy, muy cargada de energía. Oh, my God. Ok. Ahora vamos con el segundo filtro que les digo que es la aplicación. Acá la tengo. Como terminamos con Amy, pues yo creo que sigamos con Amy. Vamos a... Ok. ¿Por qué se ve así? Amy. ¿Hay alguien ahí? Amy. O Marie. Amy. ¿Nos quieres decir algo? Amy. Pues aquí dice escuchando. Pero pues... No. A ver qué les parece si traemos a Marie también. ¿Alguien de las dos nos quiere decir algo? Están calladas. O tú, Chuck. ¿Ya de plano? ¿Alguien? Y yo vuelto a ver la puerta porque me da miedo. Acá está. ¿Chuck? ¿Eres tú? Nadie nos quiere hablar hoy. Tenemos mala suerte. Amy. Marie. ¿Hay alguien? ¿O alguien que no sea Amy, Marie o Chuck? Si ven algo atrás de mí me dicen, ¿eh? Porque a mí sí me da cosita. Porque estoy volteando a ver directamente al celular. ¿Alguien nos puede dar una señal, por favor? Hola. ¿Quién es? ¿O qué nos quieres decir? Enfermero. ¿Enfermero? ¿Será un enfermero? ¿Ustedes son enfermeras? Una palabra más. ¿Algo que nos quieran decir? No, la de hola sí me mató, ¿eh? Ok. Creo que no nos quieren decir una última palabra. Y pues ya llevamos un rato aquí. Entonces ya no han dicho otra. Las únicas que han dicho son hola y enfermero. Entonces pues yo creo que vamos a pasar con el tercer filtro. Que es este... Pues Millie, la perrita. A ver, aquí está Millie. Mira, Millie. Millie, ven. Mira. Ok, no se quiere acercar. Mira, ven. Ven acá. Mira. Mira. ¿Quién es? Mira. ¿Te valió? ¿Quién es? Mira. ¡Ay! Me lamió dentro de la boca. Ok, fantasmitas. Pues, ¿qué opinan de las actividades realizadas el día de hoy? Lo que más me llamó la atención fueron las varitas. Este... Porque pues, veanlas aquí. O sea, no hay mayor movilidad. Y cuando puse las muñecas se volvieron locas. Sobre todo con Amy. O sea, eso está súper raro. Y vean, es que no se mueven. Entonces yo no sé qué onda. Quiero que me digan en los comentarios qué opinan. Si les gustaría que... O sea, no sé. Si se pudiera. Tengo que investigar. Como que hacerles algunas preguntas. Y a ver si se puede contestar con las varitas. La verdad, no tengo idea. Lo que sí de plano no me llegó. Y no tengo idea por qué. Es el que es... Que mide como la energía. No sé por qué tengo que ver con la paquetería qué onda. Pero bueno. Espero que les haya gustado el video de hoy. Díganme si quieren otra actividad con las muñecas. Y pues bueno. No sé qué hacer con Mary. Sí irla a enterrar. No ir. Porque pues sí daba vueltas. Nada que ver con Amy. Pero me gustaría a ustedes que me dijeran que me recomiendan. Y bueno. Eso ha sido todo por el video de hoy. Les mando mil besos. Nos vemos al siguiente. Y pues esténse pendientes de más videos. Besitos. Bye.